Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de FSGamer donde hoy daremos un repaso a lo último de Electronic Arts y es que si bien EA no tuvo un acertado inicio de año con Anthem parece que ha sabido resarcirse y de qué manera con lo que sin duda ha sido el tapado de este curso. Hablamos, como no, de Star Wars Jedi Fallen Order. Como decimos, el desastroso lanzamiento de Anthem no hacía presagiar nada bueno para un título que los fans de Star Wars esperábamos con ansia, así que viendo semejante panorama temíamos encontrarnos con un desastre de proporciones similares a su triste presentación allá por el E3 de 2018, donde solo se limitaron a decir el título del juego sin enseñar ni tan siquiera un triste frame del juego. Agradecemos sobremanera habernos ya no equivocado, sino haber dudado de que un título de Star Wars no esté a la altura de su nombre. Y si bien es cierto que algún juego de la franquicia no ha sido todo lo memorable que nos hubiera gustado, este Jedi Fallen Order nos presenta un juego con una historia muy interesante y un gameplay excelente. A nivel argumental, este juego se encuentra situado entre el episodio 3 y el episodio 4 de las películas. En él encarnaremos a Cal Kestis, un joven padawan que vive ocultando su naturaleza Jedi, dado que recientemente se ha ejecutado la conocida Orden 66 que aniquiló a casi todos los Jedi conocidos, condenando al exilio y a la clandestinidad a aquellos pocos que consiguieron escapar. Un accidente obligará a Cal a hacer uso de sus poderes, lo que llamará la atención del Imperio, que se pondrá en nuestra búsqueda para intentar aniquilar a aquellos Jedi que escaparon de la Orden 66. Este hecho nos pondrá a la aventura donde nuestra huida nos conducirá por distintos planetas y localizaciones de la galaxia donde conoceremos y nos acompañarán nuevos y viejos conocidos de la saga galáctica. Y es que se ha confirmado que el argumento de este Jedi Fallen Order va a ser considerado canon dentro del universo Star Wars, algo que después de haber visto el buen hacer argumental del juego nos parece fantástico. Una vez explicada la trama pasamos a comentar el apartado jugable y es aquí donde a los pocos minutos de juego empezaremos a sentir una sensación de déjà vu, como si esto ya lo hubiéramos jugado. Y es que el juego no se corta a la hora de mostrar que muchas de sus mecánicas son muy similares a otras sagas de las que bebe directamente, como Shadow of the Tomb Raider, Uncharted, Sekiro o el estilo Metroidvania de la saga Dark Souls. Cierto es que en este sentido el juego no ha inventado la rueda, pero sabe integrar perfectamente todos estos estilos. Gracias a esta jugabilidad los escenarios tienen muchas maneras de recorrerse y sitios que serán inaccesibles hasta desbloquear otras habilidades, lo que nos hará volver a las localizaciones para completar el 100% del mapeado y llegar a esas zonas que previamente no podíamos alcanzar, teniendo que resolver algún puzzle que la mayor parte de las veces nos recompensará con cofres que incluyen cosméticos, bien para el personaje, nuestra nave, el robot que nos acompaña o para nuestros háblelas. El juego cuenta con cuatro niveles de dificultad, siendo un paseo para disfrutar la historia sin complicarnos en el más bajo y siendo un gran desafío en el más alto. También hay que decir que a más nivel de dificultad la experiencia es mucho más gratificante, puesto que se trata de esos juegos que gana enteros cuando más al límite nos lleva. Y es que a pesar de ser duro, el juego es justo premiando nuestro timing en las batallas y penalizando los combates alocados, para que la experiencia de estar en la piel de un combate con sable láser sea sumamente disfrutable. ¿Y qué sería de un Jedi sin los poderes de la fuerza? Para llenar nuestro camino en esta historia, tendremos a nuestra disposición una serie de habilidades que se nos irán desbloqueando por medio de flashback a medida que avancemos y también el consabido árbol de habilidades que nos permitirá aplicar puntos de mejora para potenciar o desbloquear otras habilidades que nos ayudarán a completar nuestra aventura. En el apartado estético y gráfico, el juego luce realmente bien. La iluminación, animaciones y el modelado de algunos personajes rayan a un nivel muy alto, con excepción, a juicio particular de los Wookiees. Entendemos que crear un animal peludo de pies a cabeza puede ser algo complicado, pero cualquier comparativa con lo visto en, por ejemplo, las películas, es cuanto menos digno de atención. Y es que, la primera vez que veáis un Wookiee en el juego, os vais a llevar un buen face palm. Las localizaciones planetarias tienen su propia identidad, visitando zonas que disfrutaremos como auténticos fans de la saga. Y poder recorrerlas casi con una libertad real, hace que nos sintamos inmersos de manera satisfactoria, algo que podremos hacer en las 15-20 horas de duración aproximada que tiene el juego. Es cierto que el juego lastra algunos problemas. La cámara muchas veces nos jugará malas pasadas, convirtiendo lo que a priori parecía un salto factible en algo casi imposible, así como algún combate en pasillos donde el espacio no abunda en el que la cámara nos hará algún giro extraño que puede que nos saque del combate. Aunque matizando, no es ni mucho menos algo que vaya a lastrar sobremanera nuestra experiencia, ya que no es algo ni muy grave ni muy frecuente. Ya para terminar nuestro análisis, debemos reseñar el apartado sonoro del juego, donde todos y cada uno de los sonidos, como disparos, explosiones o sables láser, se oyen al igual que en las películas, algo que junto a un trabajo de localización excelente, hace que la inmersión en el juego sea total. A todo esto, no puede faltar la banda sonora a la altura de John Williams, y es que muchas de sus partituras están inspiradas en su obra a modo de homenaje, y puesto que son santo y seña de la saga sin duda. Como conclusiones finales y para cerrar el análisis, queremos decir que este es el juego de Star Wars que llevábamos esperando desde hace años. Por fin, un equipo como Respawn ha sabido captar la esencia de una gran franquicia y traernos un juego hecho por y para amantes de la saga. El perdernos por los mapas para desentrañar el 100% del mismo, así como su nivel de dificultad que premia el buen hacer del jugador, es sin duda un gran acierto que todo buen jugador va a saber apreciar. Esperemos que las ventas respeten el trabajo realizado y que esta sea la línea de juegos de Star Wars que veamos a futuro. Y por mi parte, esto es todo. Despedirme no sin antes, recordaros que si os ha gustado el vídeo le deis un fuerte like y que si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en dejarla en el cajón de los comentarios. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.